Continuamos, en el escenario se nos presenta, por cuadragésima vez, Ender Gómez Bueno, sí, buenas noches Aquí tenemos las cámaras de mi compadre Omar, Omar Luna, mi amigo Cristian ¡Ay! Con el diente parrandero de esta bella concurrencia les va a cantar un veguero que tiene autosuficiencia El ruido festivalero da una criolla descendencia a Mureño y Díaz Palante Hombre de mucha decencia, cumpliendo con la misión estoy en la competencia Cuando suelto un grito al enjebre, se acaba la soñolencia Y es porque en estos oficios tengo muchas ocurrencias Prepárense pa' que escuchen una voz en turbulencia Esto hará cantar un joropo, hay que tener resistencia, tener mucha callardía Y en el gañón de potencia, para ganar festivales me cobija la sapiencia Y ando malo de garganta, ataco con la experiencia Seguridad en el momento de hacer acto de presencia Y eso tan solo se adquiere, manteniendo una frecuencia Yo quedo en estos caseros, desde plena adolescencia He tropezado bastante, y he pagado penitencia Pero sabemos que el rumbo, es una circunferencia En donde giran los triunfos, donde se sufren dolencias Donde se logran los éxitos, empleando buena secuencia Manteniendo la cordura, sin ápices de demencia Pero cantando joropo, mientras dure en existencia Va a ser un profesional, solo hay que tener paciencia Escucha pueblo querido, voy a hacerte una exigencia Que apoyemos la cultura, apartemos la violencia Batalla de insensatez, salgamos en emergencia A conquistar el futuro, evadiendo la impotencia Solo transmito un mensaje, yo revito incoherencia Soy portavol del folclor, del canto tengo licencia Y no es que quiera decir, que yo soy una eminencia Pero estoy al pie del arpa, marcando la diferencia Toma Luna, parrandeamos y parrandeamos en mi casa compadre Y amigo Cristian Castro, tenemos a Cristian Castro aquí presente en esta noche Dedicada a mi hija que está cumpliendo un añito hoy justamente ¡Al marido boxeo! Mi compadre Franklin Guevara, que se me hizo Ahí estamos, Miguel Mendoza Nos vamos el 9 Profesor, no avanzaraste ¡Felicidad! 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 ¡Jala maestro! ¡Está realadito! Mi bella y hermosa esposa Que Dios me la cuide Carga una pollita por ahí tapada Lo que pasa es que le da pena Y no te voy a acostumbrar todavía ¡Ay! Jale la cuerda, trapeado Le tenga condolencia Maestro que toques el arma Demuéstreme su eficiencia Pa' que sigan apreciando Lo grande de mi creencia Por el llano que me ha dado La dicha y la inteligencia Para trajinar camino Demostrando la excelencia De que yo cante joropo No es ninguna coincidencia Está metido en mi alma Salgo de mi incumbencia Y así ando por el mundo Hablando de las vivencias Que tiene el llano en su seno Y a causa de ineligencia Modernismo frustrado Sigue haciendo diligencia Sigue haciendo diligencia Queriendo borrarlo Autónomo nos ven con indiferencia Pero tendrán que matarnos Pa' que mancillen la herencia Que todos nuestros ancestros Dejaron en permanencia Y allí de donde promiene Nuestra identidad y esencia Por ahí tienen un decir Que vamos en decadencia Asomense pa' que vean Que vamos en ascendencia Que cronológicamente Se nos va ampliando la ciencia Sepan que esto es verdadista Yo no vivo de apariencia Si lo quieren comprobar Les hago una sugerencia De a los llanos colombianos En todas sus adyacencias Como se canta y se baila Pero con mucha insistencia En San Martín y Villao Se nota mucha asistencia De gente que ama a los cronios Con una limpia conciencia En Carreño, en Primavera En Yopal tienen audiencia En San José del Guamiare Al Joropolo a Querencia En mi tierra Venezuela Se lucha con elocuencia Guarico, Apura y Bariguinas Mantienen la permistencia En Portuguesa y Cogeres Solo por la conveniencia En Anzuategui y Bolívar Si lo creo yo es la preferencia En Maracay, Maracaibo En Caracas y en Valencia En fin de cuentas señores Si tenemos influencia No desatemos los lazos Que demoran suficiencia Porque el sueño de Bolívar Todavía sigue mi genia Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!